La mayoría de las tradiciones filosóficas, religiosas y culturales, desde los antiguos egipcios, griegos e hindúes, hasta los chinos y mayas, consideran que el alma y el espíritu tienen un origen divino. Para ellos, la edad del alma no siempre coincide con la edad física. Una persona puede tener 80 años humanos y un alma de 12, o un niño de 10 años puede poseer un alma de 1000 años. Por eso, cuando observamos una sabiduría especial en un niño, decimos que es un alma vieja. Esta percepción nos invita a explorar más sobre las edades del alma. Según los místicos, cada alma progresa a través de siete edades distintas, cinco que se viven en la Tierra y dos en planos superiores. Cada una de estas edades involucra niveles más altos de percepción y comprensión espiritual. Este viaje evolutivo es esencial para alcanzar una mayor conciencia y conexión con lo divino. Al entender las diferentes edades del alma, podemos identificar en qué etapa nos encontramos y cómo avanzar en nuestro camino espiritual. A continuación, podrás identificar qué edad tiene tu alma y qué revela sobre tu propio entendimiento sobre la vida. Alma recién nacida Es un alma sin experiencia que lucha por sobrevivir en el plano físico. Sus necesidades se centran en vivir experiencias crudas e intensas. Generalmente son supersticiosas y no se vuelven famosas ni reconocidas, pues carecen de la experiencia y sofisticación necesarias. Este nivel de alma se enfoca en las necesidades básicas y la supervivencia, sin interés en logros materiales o exploraciones espirituales profundas. Aprendizaje Estas almas aprenden a través del sufrimiento Aspectos positivos Son simples y muy inocentes. No se cuestionan y son intuitivas. Están en su propio jardín del Edén. Son místicas y trabajan con símbolos. Perciben el mundo de manera directa, confiando en sus instintos y apreciando la simplicidad de la existencia. Tratan de conectarse con su entorno, sobre todo con la naturaleza y los animales. Se sienten bien en entornos naturales, encontrando equilibrio y paz. Entablan amistades fácilmente. Aspectos negativos Pueden ser animalescas, fáciles de sorprender. Viven para el momento, mundanas, desvalidas, asustadas e ignorantes. Pueden ser fuertemente enganchadas por los polos negativos de la personalidad falsa, mostrando egocentrismo y experimentando extremos de agresividad. Su falta de experiencia, las hace vulnerables a comportamientos negativos. Actúan impulsivamente y con temor, sin comprender plenamente las consecuencias de sus acciones. Alma infantil Haya peligroso el ambiente y busca protección de las almas más avanzadas. Busca autoridades que le indiquen qué hacer y cómo proceder, que le pongan reglas claras. Como los niños pequeños, requieren de estructuras. La tradición, los rituales y la ley les proveen de un sentido subyacente de seguridad. Las almas infantiles tienden a ser muy firmes en sus creencias y si los confrontan, se confunden y reaccionan hostilmente. Pueden pelear y matar por sus creencias. Son ciudadanos responsables y líderes de la comunidad. Protegen la civilización. Se resisten al cambio. Aprendizaje. Estas almas aprenden a través del dolor. Aspectos positivos. El alma infantil es un buen ciudadano, consciente y preocupado por los demás. Es fiel y orientado a la familia, siempre buscando lo correcto y actuando de acuerdo a las reglas. Tiende a ver las cosas de manera simple y le importa mucho la seguridad. Esta alma busca estructurar el caos del alma recién nacida, creando normas claras para establecer un sentido de orden y estabilidad. Aspectos negativos. Puede volverse rígido, dogmático y burocrático. A veces defiende lo que considera correcto de manera agresiva, operando más por emoción que por razón. Puede ser violento y brutal en su enfoque, sin cuestionar la autoridad ni reflexionar profundamente sobre sus acciones. Su necesidad de estructura puede llevarlo a imponer su visión sin espacio para la flexibilidad o el cambio. Alma joven. Habiendo dominado los aspectos básicos de supervivencia que caracterizan al alma infantil, el alma joven se embarca en la búsqueda de su propio poder y dominio. La independencia se convierte en un tema central, al igual que su habilidad para obtener lo que desea en la vida. Motivadas por el deseo de poder, estas almas luchan por alcanzar posiciones de prominencia y riqueza, ocupando roles como políticos, estrellas de cine o líderes religiosos. En realidad, buscan lo que creen que simboliza el éxito material. El alma joven. Está profundamente identificada con su cuerpo físico, evitando el tema de la muerte, que les causa un profundo horror. Creen que no regresarán tras esta vida, lo que les impulsa a buscar reconocimiento, riquezas y fama, para dejar una huella duradera. Aprendizaje. Estas almas aprenden a través de la pérdida. Aspectos positivos. El alma joven es productiva e industriosa, capaz de crear nuevas estructuras más eficientes que las anteriores. Genera abundancia y promueve el progreso en su entorno. Son personas que lideran, siempre buscando estar a la vanguardia. Además, tienden a sentirse cómodos, ya que la mayoría de las personas en el mundo se encuentran en esta etapa, lo que les permite desenvolverse con confianza y éxito en la sociedad. Aspectos negativos. Son competitivos, autoritarios y egocéntricos. El alma joven tiende a seguir lo que está de moda y a mejorarlo para destacar. Es excesivamente materialista y carece de visión hacia sus propias motivaciones internas. Su enfoque es, yo gano, tú pierdes, lo que los lleva a querer quedarse con todo. Esta mentalidad de competencia extrema puede llevarlos a ser fríos y desconectados emocionalmente. Alma madura. En esta etapa, el alma ha dominado los niveles previos, que se enfocaban hacia el exterior y acumulaban karma. Habiendo logrado la supervivencia en el mundo físico, así como el reconocimiento, la fama y el poder, la persona comienza a sentir un vacío profundo e insatisfacción. Surge una inquietud interna que pregunta, ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? Estas preguntas no provienen de la personalidad, sino de la esencia. El alma madura inicia una búsqueda de la verdad espiritual, lo que marca el comienzo de su apertura espiritual. Sin embargo, esta fase es de máximo estrés para la personalidad, a veces llevándola a quebrarse, lo que puede resultar en esquizofrenia, psicosis o altos niveles de suicidio. Aprendizaje. Estas almas aprenden a través de la angustia. Aspectos positivos. El alma madura es emocionalmente abierta y está orientada hacia las relaciones, demostrando una preocupación genuina por los demás. Su lema es, me preocupo por ti, y yo pertenezco a, y todos deberían de. Estas almas son perceptivas y abiertas al crecimiento espiritual, conscientes del significado interior de las experiencias. Tienen la capacidad de conectarse tanto con la perspectiva del alma joven como con la del alma vieja, lo que las convierte en la etapa más equilibrada del desarrollo del alma, donde buscan un entendimiento más profundo de sí mismas y de los demás. Aspectos negativos. El alma madura puede ser identificada con su drama emocional, similar a una telenovela. Siendo emocionalmente explosiva y neurótica, a menudo crean crisis exitosas solo para volverse víctimas de ellas. Su lema interno podría ser, tú eres exactamente igual que yo, lo que refleja una falta de diferenciación entre ellos y los demás. También experimentan intensas batallas internas, percibiendo cómo los demás los ven, pero sin saber cómo responder a esas percepciones o a sus propias necesidades. Esto puede generar una sensación de confusión y conflicto constante en su vida emocional. Alma vieja. El alma vieja se percibe a sí misma y a los demás como parte de un todo mucho más grande y conectado. Cuando mira a otra persona, ve en ella un aspecto de sí misma, reconociendo que todos compartimos una misma esencia. Las almas viejas suelen ser individualistas y fáciles de llevar, rara vez haciendo algo que no desean hacer. Lo que más les importa es lograr una satisfacción interior profunda. Más allá de logros materiales o reconocimiento externo, prefieren trabajar para sí mismas, eligiendo horarios y actividades que les brinden paz. Además, suelen infundir un sentido espiritual en todo lo que hacen, conectando su trabajo con un propósito más elevado. Aprendizaje. Estas almas aprenden a través del terror. Aspectos positivos. Las almas viejas son altamente adaptables y cuidadosas, con una naturaleza inofensivamente excéntrica que las hace encantadoras y únicas. Son amables y profundamente conscientes espiritualmente, siempre buscando el significado más profundo de la vida. Su percepción intensa les permite ver más allá de las apariencias, lo que las hace gentiles y comprensivas. Tienen una gran capacidad para aceptar a los demás tal como son, y su enfoque filosófico de la vida está impregnado de un profundo amor universal. Son excelentes maestros, buscadores incansables de la verdad y preocupados por los aspectos más universales y espirituales de la existencia. Aspectos negativos. A pesar de toda su sabiduría, las almas viejas suelen luchar con un sentimiento constante de que lo que hacen nunca es suficiente. Esto genera personalidades difíciles y complejas, ya que cargan con un intenso karma personal relacionado con la autoaprobación. Además, tienden a acumular muy pocos bienes materiales, prefiriendo una vida más sencilla, lo que a veces les hace parecer desmotivados o flojos. Su enfoque en lo espiritual a menudo los desconecta del mundo material, lo que los hace parecer raros o incomprendidos. Viven en una lucha continua entre su necesidad de crecimiento interno y su desconexión del mundo externo. Revisión de los siete niveles del alma. Cada una de las siete edades del alma contiene siete niveles internos que deben ser completados. Generalmente, cada nivel toma alrededor de tres vidas para completarse, lo que suma un promedio de doscientos años. Sin embargo, este tiempo varía según el alma. Algunas avanzan más rápido debido a un mayor deseo de evolución, mientras que otras se toman más tiempo para asimilar las lecciones necesarias. El ciclo completo de las edades del alma puede tomar un mínimo de treinta y cinco vidas, mientras que en casos extremos puede extenderse hasta cuatrocientas vidas. Este proceso depende del ritmo y las experiencias que el alma elija enfrentar a lo largo de su recorrido. Primer nivel del alma. El primer nivel de la edad del alma es una etapa introductoria donde la esencia comienza a adaptarse a la nueva fase. En este nivel, el alma manifiesta dos tercios de la energía de la edad anterior y solo un tercio de la nueva edad. Esto significa que, aunque comienza a experimentar lo que caracteriza a la nueva etapa, todavía está influenciada por las lecciones y patrones de su edad anterior, el primer nivel es una especie de prueba o adelanto del tipo de experiencias y desafíos que vendrán en los siguientes niveles de esa edad del alma. Segundo nivel del alma. En el segundo nivel de la edad del alma, la manifestación de la nueva etapa se vuelve más intensa, especialmente en el plano emocional. Aquí, el alma experimenta una lucha interna entre avanzar hacia un mayor desarrollo o regresar a las comodidades del nivel anterior. Este nivel es de acoplamiento, ya que el alma comienza a arraigarse más profundamente en las lecciones y experiencias de la nueva edad. Es una etapa muy kármica, donde las acciones pasadas empiezan a tener un impacto más evidente en el presente. La resolución de estos karmas es clave para avanzar hacia el siguiente nivel de crecimiento. Tercer nivel del alma. El tercer nivel de la edad del alma es altamente introspectivo. En esta etapa, el alma tiende a ser más tímida y consciente de sí misma, a menudo adoptando una actitud ermitaña, alejándose del ruido exterior para enfocarse en su propio crecimiento interno. Aquí se manifiesta plenamente el nivel en el que se encuentra, moviéndose más hacia el desarrollo intelectual. Este nivel es un tiempo de autoexaminación profunda, donde el alma reflexiona sobre sus experiencias, sus lecciones y su propósito. La introspección se convierte en una herramienta clave para comprenderse mejor y prepararse para los desafíos y aprendizajes futuros en su evolución. Cuarto nivel del alma. El cuarto nivel de la edad del alma es el punto de anclaje definitivo de la edad del alma, en la que la esencia está viviendo en ese momento. Aquí, el alma se asienta plenamente en las lecciones y características de su etapa actual, absorbiendo profundamente las experiencias necesarias para su evolución. En este nivel, el alma tiende a recibir más de lo que da, ya que se encuentra en una fase de absorción y aprendizaje. Es un momento clave en el que el alma se nutre de las circunstancias y situaciones que la rodean, acumulando conocimiento y entendimiento que luego serán utilizados en los niveles posteriores. Quinto nivel del alma. En el quinto nivel de la edad del alma, comienza el proceso de integración. El entendimiento de las lecciones y experiencias acumuladas hasta ahora se da de manera más clara. Es un tiempo de producción y creatividad, donde el alma se siente impulsada a explorar nuevas ideas y a experimentar con diferentes formas de expresión. Este nivel es conocido por ser el más excéntrico, ya que el alma se permite salirse de lo convencional, buscando maneras únicas de manifestar su conocimiento. La exploración es clave en esta etapa, ya que impulsa el crecimiento y la expansión personal en preparación para los niveles finales. Sexto nivel del alma. El sexto nivel de la edad del alma es un punto de gran recogimiento, donde se reúnen las experiencias de los niveles anteriores. En esta etapa, la esencia suele optar por un crecimiento significativo, asumiendo muchas obligaciones y desafíos. Es un momento clave, ya que la mayor parte del karma acumulado a lo largo de las vidas previas debe equilibrarse. Para un alma vieja en este nivel, el reto es inmenso, ya que la esencia se enfrenta a la tarea de completar todo su karma antes de regresar al Tao. Este proceso generalmente requiere múltiples vidas, debido a la complejidad y magnitud de las lecciones pendientes. Séptimo nivel del alma. El séptimo nivel marca el final de la edad del alma y sirve como preparación para la siguiente etapa. En este punto, la esencia suele disfrutar de una experiencia más relajada, ya que las principales dificultades y lecciones han sido superadas en los niveles anteriores. Este nivel es más fluido, sin las pruebas intensas de crecimiento de otros niveles. El alma de nivel 7 se convierte en una maestra natural, ayudando a aquellas almas que aún están transitando por esa misma edad del alma. En el caso de un alma vieja de nivel 7, se siente movida por un profundo amor y deseo de compartir su sabiduría, transmitiendo todo lo aprendido a las almas más jóvenes en su evolución. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.